Y hacía falta una estrella al firmamento Y Dios quiso que fueras tú La que alumbrara con tu luz el universo Y ahora resaltas entre todas con tu luz Madre descansa ya que tu misión aquí acabó Te dejo ir pues vas con Dios Yo sé que allá un día te alcanzaré Y hacía falta una estrella al firmamento Y Dios quiso que fueras tú Aunque me duela tengo que aceptar tu ausencia Y que hoy de lejos solo miraré tu luz Madre descansa ya que tu misión aquí acabó Te dejo ir pues vas con Dios Yo sé que allá un día Un día te alcanzaré Amén 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 Amén